Al alcalde de Providencia, Cristian Bavé, al director de gobierno electrónico, Andrés Bucamante, al secretario general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de la Información Enal Corellana, al subsecretario de proyectos estratégicos de la ciudad de Río Caneiro, Brasil, Rafael Aente, al vicesecretario de Ayuntamiento de Valladolid, España, Rafael Salgado, al señor CEO de Antroponet, Daniel Fajardo, a los alcaldes y concejales de diversas comunas, autoridades presentes, señoras y señores. Es un honor y un privilegio para nuestra comuna ser la sede del quinto encuentro de ciudades digitales, una instancia que se ha ido consolidando como el principal referente del desarrollo digital en la gestión municipal y en los gobiernos locales. Hace unos años era común escuchar en reuniones de alcaldes y concejales cómo los municipios incorporaban a sus quehaceres nuevas y mayores responsabilidades. La educación, la salud, la seguridad ciudadana, la promoción del empleo, el apoyo al emprendimiento son sólo ejemplos de aquello. Actualmente es más habitual, entre quienes tenemos responsabilidades en los municipios, conversar e intercambiar experiencias para incorporar de mejor manera y con la velocidad que nos plantea la tecnología, las herramientas que forman parte de esta gran convergencia tecnológica, las denominadas PIX. Envía en el mar. Muy buena. Mañana tenemos una media comunada, mejor todavía. Como dijo el alcalde de la B, hace cinco años atrás, se nos ocurrió una loca idea de hacer un encuentro de comunas digitales. Y lo hemos hecho en diversas partes del país. Y lo que más me llama la atención, cuando hablo con las personas que vienen en el encuentro, no solamente a autoridades, sino a los funcionarios municipales, yo siento que la tecnología tiene cada vez más relación con lo que hace día a día. Porque en el fondo, como escuché una vez, la municipalidad trabaja donde la gente está de cerca. Y lo digital ya no es un juego. Hace un tiempo atrás podía aparecer algo de un buanel, ¿no es cierto? Un juego. Pero hoy en día, lo digital está cada vez más presente en el momento que yo hago trámite online y quiero comunicarme con las municipalidades, con mi municipio y cualquier actividad. Por eso es que es tan importante este encuentro. Este encuentro está pensado como un encuentro para ver experiencias de tecnología en municipios y poder hacer un networking entre el centro privado, el centro público, el centro académico, con algunos periodistas como yo también que... El sector de Rioja Negro de Brasil, don Rafael Parente, señor vicepresidente del Ayuntamiento de Valle de Abril, España, don Rafael Salgado, señor ciudadano del Antroponet, Daniel Fajardo, señores alcaldes y concejales de diversas comunas, autoridades presentes, señoras y señores. Sospecho que el discurso más latero es el mío, así que lo siento desde ya, sobre todo en un mundo de la tecnología aquí. Pero de todas maneras quiero contarles un poco en qué estamos embarcados y creo que es muy relevante. Así que discúlpeme una extensión algo mayor, pero quiero me publicar en qué está el gobierno de día. Lo primero es que quiero partir felicitando a los organizadores de este quinto encuentro de comunas digitales por la constancia y continuidad que ha tenido esta iniciativa, y especialmente a los alcaldes que están comprometidos con el desarrollo digital de sus municipios y de su gente en todas las esferas de la vida comunal. Creo que realmente es relevante el impulso, creo que la consistencia y la permanencia es fundamental. Este evento es una señal de la importancia de las tecnologías de la información y de la comunicación en el quehacer nacional y mundial.